Compadre Zahid Salgado Me quedaré solito sufriendo mujer No entiendo la razón que te hiciera cambiar Dame una explicación, dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera sin mentiras? Ven regresa mi amor, que se me acaba la vida No te alejes de mi, ven, ven Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y por ti voy a luchar, sé que vas a regresar Vuelve conmigo mujer No me vayas a dejar perdido en la soledad Necesito tu querer Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y este es el sentimiento que le gusta a Manuel Antonio y Eduard Blanco Amigos míos Namari Echavarría La concejal amada por el pueblo Quiero rozar tu piel nuevamente mi amor Y en cada despertar sentir tu calor Si en algo te falte Reconozco mi error Pero no me abandones Te pido por Dios Yo te quiero mujer Eso tú muy bien lo sabes No te quiero perder Ven regresa Perdóname Vamos a recordar Esos momentos tan grandes Que solíamos pasar Tú y yo Regresa pronto Que la angustia me está consumiendo Soy como el ave que vuela lejos Y no encuentro como refugiarse Y por ti voy a luchar Sé que vas a regresar Vuelve conmigo mujer No me vayas a dejar Perdido en la soledad Necesito tu querer Deja ese orgullo Y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla Sin ti mi camino será oscuro Y esto es pa' que sepan Lo que es amor De verdad De verdad De verdad De verdad Gracias.